Hola, vamos a hacer aquí probando el cerrozo. Aquí está el primero. ¿Se abrió? ¡Mmm! Mira. ¡Mmm! ¡Muy rica! Uno de... No sé de... de bell... de belletas, ¿no? Tengo prisa porque tengo que hacer... Mirar los comentarios. ¡Mmm! ¡Saber, pero yo sé, joven! ¡Este, vamos! ¡No! ¡Este, vamos! ¡Adiós! ¡Este sabe a esto! ¡Este, vamos! ¡Este, vamos! ¡Este, vamos! ¡Este, vamos!